¡No hay palabras! ¿Qué es esto? Que rico, comerme tal vez costillitas Que rico Me apetece ir a las galletitas ahora ¡Uy! ¡Déjeme tomar agua! Ah, yo me tenia que darse la radio agua antes de esto Yo no servía agua antes No tomé ni una gota ¡Qué títrico todo! No hay nada ¡Eh! El caco, demonio A ver como le hacemos bullying Bobo, 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 Bobo Mart Acá hay mucha gente Hay una escopeta Que se peguen entre ellos Ah, bueno, no hace falta, tampoco tengo munición de sobra Yesss Oh, y un pinky amigo, pero estoy con la pistola yo todavía Acá hay una escopeta Acá hay una escopeta, eh Sí, voy a buscarla porque no Acá hay una escopeta No No Ya no lo hago No lo hago Agh Permiso Para agarrar el botiquín, ya que... Ah no, ya se va Buenas Buenas Pasa como acá rápido porque como no agarra Acorralen Buenas Buenas Buenas, buenas, buenas Yo les creo que no son malos Pero mi escopeta no Que la escopeta vale por si sola Que pasa si me toca Uy, eso, eso pasa No se si hay secreto o no en este mapa La verdad que ni idea Supongo que si, pero donde están Andas a ver Mira, casi hacemos el record, volvemos 1.30 Y eso que fuimos, no fuimos ni apurados ni nada Fuimos tranqui Guau, los demonios normales Siento casi en la eternidad que no los vemos Los marines Demoniados Muere, demonio De estos niveles tengo cero recuerdo No, yo menos Yo recuerdo el juego 1 en el Doom 64 Pero no se si era este Estoy contigo, eh Uuuuh, hay que bajar esa pared Oh, ya está Si Heavy machine gun Nice Así con la escopeta igual Bueno, vamos a llevar la Esta que tenemos bastante munición Acordate de la minigun nosa la mininación de pistola Si, si Yo por eso estoy Con la pistola Ah Buenas Me quedé sin balas Am Muhamm Apuño Puto armadura Emcontré Puto Hola ¡Para lo volte! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es la gran chingada! ¿Esto es? ¿Esto es colado? ¡Ah! ¡Pinguis invisibles! ¡Ahí está! Tengo... Llave azul... Bueno, llave calavera, ¿no? ¿Cómo te veo el juego? ¿Qué le da bien? Sí, por ahora ¿Qué carajo es esto? No Hay que hacer una puerta Sí se cerró ¡Eh! La calavera ¡Uh! ¡Lanza misiles! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! 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 ¡Las o連ose! ¡Buenas! 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 Uhhh, la de plasma encontré. Pero esto va a haber zona secreta tampoco. Muy secreta aquí, digamos. Osea, vas mirando los caminos uno por uno y te topas con este. Buenas... ¿Cómo pasas, tío? Ahí vas a encontrar el arma de plasma. Perfecto. Yo vi full de... Bah, de escopeta me queda un disparo. Bah, no tengo mucha munición ahora que lo pienso. Voy a tener que usar toda la de plasma. Encontré cartucho de escopeta. Oh, yes. Bueno, ya no sé de dónde vamos a mirar, eh. No estoy buscando, pero no veo nada. Tenemos calavera azul, pero... ¿Dónde podemos usarla? No sé. Ahí está la incógnita. Ni idea. Ahora, cuando estamos dos horas buscando el lugar y después vamos a decir Aaaaah, me han ido. Aaaaah, que malduras. A ver, yo voy a ir por... A la punta del mapeado. Hay algo. ¡Ah! La cabeza. No se lo puedo matar a este hijo de la gran puta. ¿Estás poniendo en mi amigo? Sí. Voy a activar algo, eh. ¡Pedazo de hijo de puta! Ah, me salía. Ok. Me salió de ahí. Pandimonium. Cuorentecinco segundos este mapa. Terminar, lo dejaste de, joder. Oh, s***. Imagina la... A ver, vamos... Vamos a por partes. Oh, bueno... Oh, s***. Pero de ahí se lo aparecen. Buenas 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 Cayo Buah No, esta es decorativa me parece nomás Si No Ahí esta Encontraste una zona secreta Que bueno Que majo Hostia No Un kick médico Ah, no Berserker Modo Berserker Activaste el modo Berserker La curra extrema La curra extrema, no se que pasa por aca No me quiero caer Ah Que gracioso que sos, huevo Jajajajaja Jajajajaja Quiero subir Ah, no se ha dado nada Has encontrado una zona secreta ¿Campoco yo estuviste por aca? No lo se Si pasaste por un puente, si Creo que si No No No, entonces otro Voy por un Camino estos de sangre Sobre alimentación Uhhh, lo que agarré Creo que es la Big fucking gun Uy Dios Passe Uhhh Nuavo bien Uhhh Ok Voy a ir de la Inigio Vamos a encontrar una zona secreta Como estamos con una zona secreta Una zona secreta por método cuadrado ahí en esta Ok. Necesitamos llave azul. Recogiste un cargador. Acá hay un enemigo Oh, la escopeta. Pero ya la tengo, juego Un invisible Ah, hola Oh, hay un invisible Invulnerabilidad. Uy, dios. Es horrible. Te comune la pantalla todo en negativo Qué horror Bueno, lo estaré encontrando Yo no sé cómo es un condenado Escucho gente Ah, mirá. Yo no estuve acá, eh Ay, dios. Y cuando te tiras peor Ah, salí. Epilepsia Sí Epilepsia Incurable en la vida De tu hija Ok, encontré allá azul Podemos ir, no Uy, casi me caí No es nada más. ¿En serio? Qué puta mierda es esta, tío Creo que dices No, por acá no fui Ok, nada más Ok, nada más Hola ¿Pasa que crees? Hola Amable Si tienes algo para lutear Si tienes algo para lutear Deja de cartuchos de escopeta ¿Cómo estamos escopeta? 50 Cuenta Ok, abrí la puerta, eh Yo ya lo veo nada más Oh, la salida Vámonos Perfecto Balletita ¿Por qué se está entorriendo el paquete? No sé House of Pain No, hombre La casa del dolor Estoy contigo Hubo este temito otra vez ahí Desolador Desesperanzador Ah, y tenés otra vez Ah, hijo de puta Fuertes Bien, camino Mirá, hay un TP Mirá, hay un TP Ahí lo ves En TP Te llega a la muerte Si te... No, otra vez No, otra vez Lo mismo Me he liado Acá un poco... Un poco mierda eso del TP, ¿no? Mierda Esperen un poquito Ahí está Hay que ir de a uno ¿Cuántas veces te van a dar el verserker en este mapa oro? ¿Qué juego más satánico? ¿Pero qué es esto? ¡Cristos! Qué hijo de puta Oh, ¿y esto? Ah, acá ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me muerde! No, mirá ¡Epa! Lo consiguió, hermano Yo lo vi Estaba sufriendo Era una locura Te lo juro Pobrecito Un disparito a la cabeza para compensarlo ¿Viste? ¿Y esto es más bien? Se colgaron Colgate Le podría decir que se quedaron Colgados ¿Hay algo? El infierno Te corrompe, hermano Te corrompe la mente El cerebro ¡Caí en la puerta! ¡Ah! ¡Uy! Por un amiguito Puto, puto ¿Qué? ¿No se lo puedo apoder? Carajo ¿Tú solo acá? No 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 sé dónde carajo están ellos Llave azul, precisamos ¿No? ¡Aaah! Supongo que el tío de la llave azul ¡Hola! No, mirá quién está Ahí te voy a sacar Las Heavy Machine Gun Tenemos la llave azul A ver, pará Voy a probar Pará, alejate Salí ahí Quiero probar esto ¡Ah, la mierda! Ah, bueno Nada, la guardo, la guardo, la guardo Sí, sí, quédate en la poque ¡Uy! ¡Hijo de puta, camper! Camping, camping, camping Pará, pará, alejate, alejate, alejate Ahí está ¡Hola! Te hago un besito ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Creo que se murió Oh, hay dos acá Hola Hola ¿Hay más gente? ¡Uy! Sí, sí, pero tenemos un caco a la derecha Dos, en realidad Cuidado Eso en la cara Se asuma y fue como Buenas ¿Todo bien? Aló, policía Aló, presidentes ¡Upa! Oh, ahí está La encontraste ¡Upa! 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 ¡La agarrás puta arma! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Aló ¿Aló? ¡Upa! 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 ¿Y este? Toma ¡Upa! ¡Super carga! Y esto ¿Para qué mierda era? No entiendo Menudo desperdicio De sala Se lo arrega bastante al pedo Ah, esa es la puerta El pinky En la espalda Hay más ¡Ay me ogué! No 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 Ah, porque cocida Bueno, no hay nada del otro mundo tampoco No Ah Pero pueden dejar de aparecer enemigos No, lo que oigo Es cuando te... Los ponen en pasillos Re chiquititos Si, son súper molestosos Estos se tendrán que activar, supongo Joder a todos A ver qué pasa Oh, ya he... Bueno, calavera Naranja A la mierda Que le viene mucha gente Puto Ok, acá hay puerta roja Así que no Eh, pero esta sí podemos abrirla Y ahí tenemos la roja Nice Bueno, el icono parece naranja, boludo Sí La amarilla Para mí es naranja, pero bueno A ver, alguna me dirá amarilla No, feo, pasa que las naves es verde porque... Ah, corre No me caí No me caí Muy bien este hijo de la gran puta Toma metra... Toma metrallita Ah ¡Ah! Pucho hermano, la de morirte te la prendes Vos también me morirte hijo de puta ¡Huy puta! Listo No, salí Ah, 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 ah Bueno Uy dios, me abrís una puerta y hay un enemigo esperando, bol Si Increíble No hay nada No, no Perder vida, eso es lo que hay Eh I have found the salida Si Si Lo doy, no mas Si Si Te Me Nunca la encontré pero bueno no importa, para eso estamos jugando co-op ojo cuando activaste la palanca tenias que tirarte y abajo a la derecha habia una puerta un holy cathedral dale que terminamos hoy doy monaje hoy es el dia hoy es un buen dia se puede cuantas como galletitas Oh. La juntada. La convención. Cuidado. Venga, puto. Venga, 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 venga. Dale. ¿Dónde está? Vení, puto. Toma, Gil. ¿Quién más quiere? Toma, vos también querés? Dale. ¿Quién más quiere? ¿También querés? Oh, shit. Abrí la boquita, abrí la boquita, abrí la boquita. Muy bien. Qué chico educado, el caco de moño. El caco, da un besito. Da un besito, clamó el caco de moño. Los besos están tan tarados apretando la R para recargar. La cual estaría bueno que tuviera co-op. Los dos más actuales, boludo. Eso sí que estaría. Yo no entiendo por qué el modo Horda del Eterno no tiene cooperativa, boludo. No. ¡Quítate! ¡Quítate, Tomás! No, 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 no. Quítate, Tomás. Harás que nos perdamos. Uy. No. Esto es que... ¡Sale! Está ahí. Oh, no. Me va a morir. ¡Ponete! ¡Ponete! ¿Cómo? ¿Dónde carajo estoy, boludo? ¡Au! Esparé un cabaver. Soy un genio. Lo duele pasar. Cuando estás en el inframundo. Pero lo esquizofrenia. Ah, este hijo de puta me paró. Paré la boquita. Oh, hasta la vida la perdí. ¿Qué estás dando vueltas? ¡Eh! Encontraste una zona secreta. ¡Bimba! ¡Frasco! ¿Te morís? Ahí está. Gracias. Sabe... Amarilla, naranja, roja, verde, azul, violeta, así. Supongo que me puedo ver acá. Ah, sí. Vamos a mandar inicio. Ah, hola. ¡Ay! ¡Sos vamos, boludo! Voy con el Berserker todavía. Buenas. Cantidad ridícula de TP acá. Sí, yo de hecho volví al inicio. Pero con una llave amarilla. Un naranja o verde o piel. ¿Por qué me está devolviendo al inicio todo el rato? No sé. Hay un TP que te manda el... al respawn. Donde aparecemos por primera vez. Acá. ¡Puta madre! Volví acá. Bueno, mejor así agarro vida. Por acá. ¿Está listo? Hola. Misil. Acá estuve hoy. Y acá fue cuando me TP. Sí, ojo que se cierra. Llave azul. Bien. Por acá había una puerta de llave azul. Voy a dar a Armoni. Estaba por... ¡Puta madre! Otra vez el TP. Eh, acá. No. No. Uy, me da mal. Era con los TP. No. Yo voy a tratar de no meterme al TP. Eh. Entonces yo quiero entrar a la puerta y no puedo porque... No recuerdo cuál era la... TP. ¿Qué es esto? No. Sí. Estás echando a encontrar la puerta azul. Estaba... Cuando entrás el respawn. ¿Viste? ¿En el inicio? En la puerta. Sí, en el inicio la puerta... La primer puerta a la de izquierda. Estás por el pasillo de izquierda. La primer puerta es ahí. No. ¿Me podés respawnear al inicio? Ahí está. Gracias. Ahí estoy acá. ¿Dónde estás? No sé. Ni te veo. Ah, estás... Esperá. Acá. Vení, vení. ¿Vale? ¿Dónde estás? Hola. Ven acá. Vamos. Eh, salida. Esa es. Pero antes... Acá hay algo. Un hijoputa. ¡Ah, la mierda! No dejan de aparecer. No dejan de aparecer. Eh, 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 eh. Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. ¡Eh! Sí, boludo. No dejan de aparecer aquí, ¿no, eh? Si, una... La, 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 la. Hay algo acá, eh. Está atrás mío, hay algo. Sí, una... Big fucking gun. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, porque siguen apareciendo. Ahí viene. ¡ickFS! Casi van apareciendo Sí, no, vamos a corrernos ahora ¡Malleta! EREBUS EREBUS Vamos a aparecer ¡Uh! ¿Será el ultimo nivel este? Tiene pinta Viene de mitad ¡Me pica el ojo! ¡Estamos en la mierda! ¡Afuera! ¡Ostia, de adentro estoy matando a bichitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánto enemigo! ¡Uy! ¡Te ayudo, te ayudo! Se va al cuernitos, eh. Se va a medio mundo. Si, yo no veo a nadie desde mi ángulo. ¡Eh! ¡Van a la boquita, dale! ¡Van a la boquita! Yo sé que quieren. Invalorabilidad. Buah. Es súper injusto. Podés parar a los cacos. Pero ellos no me pueden dar a mí. Necesitas una llave súper. A ver esta puerta. Está oculta esta puerta. Jejeje. Soy invulnerable. Uy, ya no. ¡Dios de puta! Se mueren, amigo. Pero tío, Esto es exagerado. ¡Tiene demasiada vida! Uhhh. Ok. Hijos de puta. Estoy gastando muchos recursos al pedo. Así que no me ir. Buenas. Te veo ahí adentro peleando. Si. Veo todas las vueltas del mundo. A ver si encuentro algo. Ay, el amiguito otra vez. Abrí la boquita, dale. Abrí la boquita. No, no cerras la puerta. Abrí la boquita. Muy bien. Qué pedazo de pelotudo. ¡Ceco! ermóné. Ay clas. Eest�ón. Másar exfoliares. ¿Qué es esto? Recursos Mi vida ¡A la vida! Haces pasos por encima de la vida y no la agarra el próximo Qué horror esto, la inmune de la vida, boludo. Filtro de mierda que te pone... Sí, la pantalla es horrorosa Ok Hay que encontrar una llave azul Encontré una puerta medio oculta Pero pide unas llaves Rápido, ahí está Vamos al lado de acá Vamos al lado de acá Ahí está encendiendo más a la locura No sé ni para qué voy porque lo agarraste vos aparte No sé, no vale ni la pena ir Eh Eh Puto Espera ¿Qué de mierda es el camino? Acá Esto no es un... Mirá, mirá Espera, espera, espera Eso hay por un lado, pero mirá Y acá hay un TP Yo sabía que era Yo sabía que era por acá, boludo Dije, acá tiene que haber algo porque por algo te cierran la puerta No tiene sentido Ah, bueno, ¿te moviste? Sí, estoy en la motocerro Voy, voy Ah, no No, no Y acá es caer acá Y te tirás en el agujero este Y esto sería una calavera, eh Pero no llegas desde acá Es que por algo esa parte te manda acá, boludo Porque te dice... Y ahí lo tenemos Te está diciendo directamente, che Claro Te está diciendo directamente, che Acá hay algo Ah, boludo, pero es una puerta... Ultra secreta Que hijo de puta, amigo Es super oculto, apártate, boludo Sí, sí, porque no tiene nada Así que digas, ah, es esto, o sea Bueno, sí, tiene como unas velas ahí donde están, pero... Es una que me veía raro que te mandara a... A esa zona en particular El TPS Y después te cerrará la puerta y no la podrás abrir Pero bueno, ya está Hay que darle al espacio a todo como enfermo Básicamente Está, y ahora la puerta azul Dios, ¿qué hace tanto daño esta mierda? Ahí está ¡Dale, rápido! ¡Dale, rápido! ¡Dale, rápido! ¡Dale, rápido! ¡Dale, rápido! ¡Dale, rápido! ¡Limbo! ¡Veinte minutos! ¡Que juego de mierda, boludo! ¡Que asco, boludo! El peor mapa hasta ahora Peor que aquel que... Que... Que vos encontraste el lugar, ¿de acuerdas? Que demoramos un montón en el... Unos mapas laberíticos, boludo Pero ese era peor porque era muy laberístico y era muy grande Este no... Ese no era tan grande No Pero la zona estaba muy oculta ¿Puedes dejar de haber radiación cada dos pasos que doy? Lava Radiación, lava, lo que sea que me haga mierda los pies Bueno, no se porque te daban un traje de radiación, si es lava Si Hay puerta de llave roja Ok Yo activo dos calaveras que no se que activar no Uh, tengo llave azul Bien Otra puerta para llave roja Otra puerta con llave roja Otra puerta con llave roja Que hinchas pelotas la llave roja Otra puerta con llave roja Me cago en dios Como estamos con llave roja Que lo parió Uy dios Uy dios Sobre alimentación Comida más Comida más Comida más Con llave roja Que encontraste vos No Uy dios ¿Cómo están estos bichos? Estas pelotas La verdad que si Si Como un puerto que mato Acá mira Estas todo lleno de puertas azules acá Uy no podemos ir para ahi No hay bolsa llave roja creo No ¿Y esto? Oh un joputín No Uy beluga Activo esto No se lo activo pero algo hizo Ah Ah me puso un camión No te rapido Puerta roja Me caches Ojos de puta Ojos de puta No hay nada No ¿Esto? Bueno Que hay un caminito Más cacos Ah no Si volvés Si te regresas Hay otra puerta azul Yo estoy dentro de esa Si si no Pero donde estábamos recién Hay un caminito Que tiene una calavera Oh Bueno Que tengo por las dos Ah Esto sube y baja el coso y se da Ay Esto Ay Shit Ok, hay muchos trajes radioactivos Yo voy a agarrar uno solo ¿Ya tienes la escopeta? Wow, me devuelve a donde está la llave azul Maravilloso TP ¿Este? Fuera ¿Quién es la escopeta? Ya la tenía al juego, pero bueno, gracias No, la puta Uy, menos mal que se pasa por acá I have found it Bien No sé que active, pero ahora lo active No, me hice TP la puta que lo pare Yo también Hola Bueno, hay que buscar las puertas rojas que vimos hace un rato Ah, acá hay una A ver, fíjala en el medio Y estoy viendo una puerta Amarilla O naranja, como lo quieras ver Otro puto TP Otro TP Todas son TP, boludo En el inicio y en puerta, no ¿Qué carajo es esto? Llave amarilla Buenísima Hola Hola Buenas Ya no tengo el traje Te moviste Sí, sí ¿Dónde estaba la llave amarilla? Eh, vi la puerta Pero no sé cómo llegar a ella Uy, no Me morí Eh, no me acuerdo dónde estaba la llave amarilla Yo la vi La puerta la vi Pero no sé cómo llegar Yo fui por acá creo Eh, la big fucking gun está por acá Oh Yo ya la activaste Sí, acabo de agarrarte la llave roja Ok, no voy a meterme a STP Ah, eso me pudo la harina de esta parte La misma vuelta como cinco veces Che, soy parado o práctico, boludo Ahí está Está dando vuelta al mismo sitio 30 veces Ay, ay, ay No No, si me estaba yendo bien La concha de Dios La encontré Yo justo estaba yendo por allá Ahora Falta abrir el puente A ver, me voy a sacrificar No hay nada Ahí, ahí está la puerta ¿Dónde? Ahí Ah El tema es que Che, pero el juego no se decide, boludo Le hice tarjeta amarilla Pero yo acá veo naranja El altonismo pegó fuerte ese día Y eso, boludo Mirá, hay un TP Acá a la derecha Mirá, donde estoy mirando Pero Capamisi ir a esa puerta Y ahí con algún interruptor levantas el puente Pero claro, ¿cómo llegamos hasta ahí? Te juro que veo Te veo moverte y mirando para todo Ahí te piso y me estás ganando desde el juego, boludo Está bueno Estás para allá Pero en realidad yo quiero ir para allá Porque esa puerta te manda a un sitio que está para allá Pero vos tenés que ir para allá Y después el camino te manda directamente para acá Y es un quilombo, boludo Yo la verdad estoy La estoy pasando mal, amigo, ¿entendés? No, no veo mi familia El char del personaje El spray Mierda, pero acá me mato Una puerta roja, boludo Que no hayamos abierto ¿La del medio? ¿La abriste? La del medio no me acuerdo Creo que sí No, es la del medio Mirá, acá está Toma Entonces hay que volver ¿Esto era por acá? No Ay, ahora como se llegaba hasta ahí Ya me olvidé, ¿verdad? Ya me olvidé Como se llegaba hasta la puerta más lejos A ver Creo que era por acá Acá, acá, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Todo para la izquierda Ahí, ahí, ahí Ahí Por ahí toda mi vida Me voy a morir No, ya acá me muero Olvídate Pero anda a reaparecer ¿Reparecer para qué? Hoy fue una puerta roja ¿Cuál fue? Si era por acá Creo que era Ahí está Sí Nos fuimos Nos fuimos Mirále mierda 11 minutos Toma 11 minutos 2.45 Es una bronca en este mapa Dispa Leí, casi leí Dios, boludo Para mí esto es el final ya Sí, sí, sí Sí Sí, esto es el final Ah Tienen que sacar La artillería pesada Me dijeron Eso es un mierda Ya está, boludo Yo O sea Yo te voy a contar Entré Le pegué Creo que Uno o dos cañonazos De la Big Fucking Gun A la araña Me fui a matar A uno de los enemigos Que había alrededor Para curarme Y lo mataste Sí, yo maté A la otra araña Te vi matar a la otra Y listo Ah, lo maté Yo pensé que la había dejado Baja de vida Y me fui No, no, no Boludo, mira El 1.45 Y lo hicimos En 22 segundos Facilito, boludo Oh, pará No Marca 22 O lo hicimos en 1.45 Tiempo 22 segundos Marca 1.45 Bueno El aborrecible demonio arácnido Responsable de la invasión De las bases lunares Y de tanta muerte Ha recibido la paliza De su vida Te abre una puerta oculta Y pasas por ella El infierno ha reconocido Que eres demasiado duro Incluso para él Y por Una vez jugar Por una vez Juegas limpio Perdón Al cruzar el umbral De los campos verdes De la tierra Por fin estás en casa Te preguntas ¿Qué habrá pasado En el planeta Mientras estabas luchando Contra el mal desatado? Menos mal Que ningún engendro Del infierno Puede haber cruzado La puerta contigo Punto, punto, punto Oprime cualquier botón Para continuar ¿Qué habrá pasado? 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 Gracias por ver el video.